Amigos, bienvenidos. Esto es el repaso. Volvemos sobre algún texto, una parte del evangelio del domingo pasado, con el deseo de que esa palabra divina entre más y más en nuestros corazones y dé un mayor fruto. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuál era el evangelio del domingo pasado? Estaba Cristo con sus apóstoles. Es el contexto de la última cena. Hasta ahí te digo por el momento y por ahora hagamos una pequeña oración. Pidamos al Señor, aunque la oración sea pequeña, que el amor sea muy grande, que la fe sea total para pedirle al Señor que su palabra haga toda su obra en nosotros. Esto es el repaso. Soy Fray Nelson Medina. Nosotros nos apoyamos en el texto original, el primer texto, el texto básico que tiene la iglesia, que es el texto en lengua griega. Pedimos la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, entonces vamos a nuestro texto. Es un versículo, es un versículo del Evangelio según San Juan. Este es Cristo nuestro Señor. Ahí aparece el texto completo. En la cita bíblica es del texto completo, pero es solo un versículo. Y es importante que tú ubiques cuál es ese versículo. Bueno, nuestra melodía para hoy suena así. Deorge, desde el texto. Deidad, 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 deidad. ¿Cuál es el texto que se está hablando de esta cosa? Música. Eirenen afiemi jümin Eirenen tenemen Didomi jümin Metaras esto jümon Hecardía Mede de iliato De iliato Metaras esto jümon Hecardía Mede de iliato Bueno, esta es la melodía Obviamente es una buena noticia Es una gran noticia Es una tremenda noticia Este es Cristo, nuestro Señor Que otorga un regalo Un regalo maravilloso A sus apóstoles A sus discípulos Aquí tenemos la transliteración Es decir, estos mismos sonidos Pero puestos en el lenguaje En las letras y sonidos De nuestra lengua castellana Eirenen afiemi jümin Observa que esta y Que por algo se llama y Es la que proviene De la letra y Y la letra y Es como una combinación En el sonido de la y Y la u Eirenen afiemi jümin Eirenen tenemen Didomi jümin Didomi jümin Aquí esta tilde Sería bueno ponerla Y suena así Ya vamos con el significado No te me tensiones No te me aceleres Eirenen afiemi jümin Eirenen tenemen Didomi jümin Eirenen afiemi jümin Eirenen tenemen Didomi jümin Metaracet o jümin Metaracet o jümin Hacardia Mede de iliato De iliato Metaracet o jümin Hacardia Mede de iliato Eirenen afiemi jümin Eirenen tenemen Didomi jümin Didomi jümin Eirenen afiemi jümin Eirenen tenemen Didomi jümin Metaracet o jümin Hacardia Mede de iliato De iliato Metaracet o jümin Hacardia Mede de iliato De iliato Bueno, aquí tenemos el texto griego original Eirenen afiemi jümin Esa palabra eirene se repite, ¿no? Eirene Ahí viene el nombre El nombre femenino en castellano Irene También se oye de vez en cuando el nombre ruso Irina Nombre muy bello Eirene 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 es la paz Eirene es la paz Jümin quiere decir a vosotros Entonces, la paz entrego La paz dejo La paz suelto, libero para vosotros La paz dejo a vosotros Eirenen tenemen O sea, mi paz O sea, mi paz Dido mi jümin Doy a vosotros La versión más común que tenemos de este texto es Mi paz os dejo No, la paz os dejo Mi paz os doy Me tarasesto Me tarasesto Jümin Jecardia Entonces Jecardia Jümin Es vuestro corazón Y tarasesto Es Es temblar Es sacudir Es estremecerse Como cuando uno está lleno de terror Me tarasesto Jümin Jümin Me debe Iliato Y no Os acobardéis De Iliato Acobardarse Achicarse Asustarse No propiamente es acobardarse Como encerrarse uno en su miedo Me tarasesto Jümin Jecardia Me de de Iliato ¿Por qué no debemos Temblar? ¿Por qué no debemos Acobardarnos? Porque el Señor Nos ha Regalado Ha liberado Para nosotros Ha entregado Para nosotros La paz Es Eirene Fie Mijümin Mijümin Eirene Entenemen Dido Mijümin Eirene Fie Mijümin Eirene Entenemen Vamos a recibirle esa paz al Señor y saber que esa paz es nuestra defensa, nuestra defensa frente a tantas situaciones difíciles, tantas amenazas y tanto que puede turbar nuestro corazón y lo puede acobardar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.